Bueno, en este lugar tenemos varios almacigos, verduras, algunos plantines de algarrobo naciendo. Ahí se pueden ver algunas plantitas naciendo. Allí hay plantines de tabaquillo también naciendo. Así que vamos a hacer un mini invernadero, un mini vivero construido con tablas. Entonces, vamos a poner de base estos baldes de cemento llenos con cemento, son baldes plásticos, perdón. Los vamos a llenar con cemento, les vamos a poner unas planchuelas por dentro para poder agarrar los tablones o listones que van a ser de columnas. Y los vamos a agarrar con travesaños a la pared para poder poner un techo. Así que vamos a iniciar la construcción a ver qué nos depara el destino. Gracias. Bueno, estamos llegando a fines de agosto y acabamos de terminar la estructura del futuro invernadero de madera reciclada. Ya está pintado. La idea es reemplazar el tubo plástico, el túnel plástico, perdón, que formaba el almacenado de esas hortalizas. Se hicieron bases de cemento, baldes de 20 litros, con planchuela. Se le puso bisagras a la puerta. Toda la madera ha sido pintada con cetol. Hubo partes que no alcanzó la madera y se usaron pedazos de estructuras de chapa galvanizada, de construcción en seco. La puerta ha quedado con algunos refuerzos angulares, en ángulo, para que no se doble. Si bien tiene un taco de apoyo aquí abajo, apoyen ese taco. La puerta se abre completamente. El techo también va a servir de ventilación. El techo sobre la puerta de este sector va a ser fijo, pero este sector se hizo un panel para poder ventilar. Un panel móvil, que se va a poder levantar y airear el invernadero, permitir la salida de aire. Aquí colocarle algún sistema de bisagra. Se colocaron unas riendas de alambre para mantener la estructura en la escuadra. Se pintó todo. Y bueno, ya tenemos los almacigos de pimiento, que van a necesitar de un invernadero que los contenga. Luego estaremos sembrando también tomate. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!